Para nosotros es importantísimo y es fundamental porque es poner en práctica la ley de servicio de comunicación audiovisual y para nosotros estos son los lugares, los espacios donde podemos encontrarnos para discutir, debatir y poder ir armando este nuevo esquema de comunicación. Es pensar en los medios de otro lugar, pensar en los medios distintos, porque los medios antes estaban pensados en los medios que hacían dinero y en los privados. Ahora estamos abriendo el espectro, entonces la idea es que podamos discutir también cómo se sostienen otros medios con otras lógicas. En estos últimos cinco meses el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, otorgó 16 licencias a cooperativas y mutuales de la provincia de Córdoba para que pongan en funcionamiento televisión por cable. Y hay otras 16 cooperativas y mutuales que están en trámites y que se van a resolver entre el mes de julio y octubre de este año 2013, con lo cual vamos a contar con 33 cooperativas y mutuales que lleven adelante servicios de cable y televisión por cable en nuestra provincia. ¿Cuáles creen son los contenidos que hoy por hoy la televisión no refleja y que sí tienen interés en ustedes y que servirían a la comunidad reflejando? La visión de que la televisión por cable en nuestras comunidades no es una herramienta que solamente sirve para repetir lo que tenemos en lo que es la televisión. Creemos que es una herramienta muy importante de nuestra comunidad, que es propiedad de todos nuestros vecinos, que son los socios y dueños de las cooperativas, para tener otra voz. Siempre nos quejamos del federalismo, que hablamos, de que vemos los canales de Buenos Aires, los baches de Buenos Aires, etc. Pero también al federalismo hay que ayudarlo y yo creo que la única idea es no solamente ver, sino que los otros nos vean. Y para que los otros nos vean a veces tenemos que aprender a generar contenido de calidad, contenido que tenga un criterio estético, que sea visible por todo. En esas razones nos acercamos a la gente de Canal 10. Nosotros estamos trabajando a través con las cooperativas para que la televisión del interior llegue a la capital. Y queremos ampliar todo el espectro del interior hacia la capital que se entere de los pueblos que están pasando de un pueblo al otro, cuando mucha gente del interior se sabe lo que está pasando en Córdoba y no en su pueblo vecino. Gracias. 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 Gracias.